Dios los bendiga, Dios los bendiga, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, los bendiga, Dios los bendiga, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 gloria a El Señor nos dio la victoria a través de su muerte y resurrección en Cristo Jesús. Él venció la muerte. Nada tiene más poder que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy quiero explicarles a todos ustedes de que solo en Jesucristo hay libertad, de que solo Jesucristo venció la muerte, que no hay nada más poderoso, que ni la muerte pudo sostener su poder, aguantar su poder, que Él resucitó con poder y gloria en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy vamos a estar hablando para que la gente entienda, pidiéndole al Señor que toda la venda de las personas se les caiga y puedan ver lo que es la realidad, lo que ese ídolo es, y que solo en Jesucristo hay libertad. Solo en Jesucristo hay libertad. Él no quiere darte muerte. Él no es muerte. Él es vida y vida en abundancia. Él es lo que Él te quiere dar en el nombre poderoso de Jesús. La palabra del Señor nos enseña acerca de la idolatría y que Él odia la idolatría. Si tú, amigo, que estás escuchando este mensaje, quiero decirte que a Jesucristo no le gusta la idolatría. A Dios no le gusta, no le ha gustado y jamás le va a gustar. Mira lo que dice este versículo de Isaías, capítulo 2, versículo 7. La palabra se lee en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que han fabricado sus dedos se han arrodillado. Se han inclinado al hombre y al varón se han humillado. El Señor en esta hora, Él te dice que no te humilles a los ídolos. Él no le gusta que las personas se arrodillen, se humillen ante un ídolo porque Él es un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de misericordia. Él odia la idolatría. Yo sé que cuando tú estás en esto de lo que es el culto a la lamentada santa muerte, que es santa, no tiene nada, aquí te dicen que es buena, te dicen que es la niña blanca, que te va a cuidar y te ponen ahí que tú hagas un pacto, pero a Jesucristo no le gustan los pactos ni los ídolos. De hecho, Él aborrece la idolatría. Él no le gusta la idolatría. Él menciona muchas veces en la Biblia que te alejes de la idolatría. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Te pido, Señor, que en esta hora uses mis labios para compartir tu bendita y poderosa palabra. Que las personas que vayan a escuchar este mensaje, Señor, que les sea de bendición y que esta palabra, Señor, entre en sus corazones. Padre, quita toda venda. Reprenda al devorador, Señor. Reprende toda obra del maligno, Señor. Curnas con tu sangre preciosa, con tu armadura, Señor. Trae libertad. Tu palabra dice que si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Y hoy vamos a compartir la palabra de poder de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de libertad en el nombre poderoso de Jesús. Que Jesucristo vino a dar su vida. Y a Jesucristo no le gusta la idolatría. Él quiere una relación contigo. Él quiere amarte. Él quiere hacerte libre. Jesucristo no es muerte. Jesucristo es vida. Y vida en abundancia. Hay poder en el nombre de Jesús. La palabra dice en 1 Juan 5, 21. Queridos hijos, apartados de los ídolos. Apartados de los ídolos. Lo que es un ídolo. Vamos a ver lo que es un ídolo. La palabra ídolo es una palabra griega que significa idolatría. Y también la palabra esta viene también del término castellano culto. Dado a imágenes. Símbolos de deidad. Ídolo, imagen. Esto es lo que enseña el diccionario de lo que es un ídolo. Es un culto a una imagen. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros cuando uno no conoce a Jesucristo? Y va uno y se postra ante una imagen de la muerte o de cualquier otro santo. Uno está haciendo idolatría porque uno le está dándole culto. Uno le pone veladoras. Yo le ponía veladoras de diferentes colores. Y ponía veladoras, ponía flores, ponía manzanas, ponía cigarrillos, ponía alcohol. Ponía diferentes tipos de ofrendas. Ustedes que me están escuchando, que han venido de este trasfondo. O saben, saben que uno le pone diferentes cosas. De acuerdo a lo que uno le promete, es lo que uno le pone. Pero casi siempre en el altar está un bulto. Depende la muerte que hayas escogido. Tú servirle, tú tienes su bulto. Le pones sus veladoras, le pones flores. Le pones tantas cosas que esto a Jesucristo no le agrada. Porque él no está diciendo claramente que él odia la idolatría. Él nos pide que nos alejemos de la idolatría. Por eso como cristianos tenemos que dejar la idolatría. Porque Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Él quiere hacerte libre. Porque muchas veces pensamos que la muerte nos puede dar y nos da. Al momento te puede dar, pero después te lo va a cobrar. Y Jesucristo no es así. Jesucristo te va a dar vida y vida en abundancia. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Aun siendo pecadores, él nos amó. Cosa que ni el enemigo, ni la muerte, ni ningún santo nos ha amado. Así como él nos amó. Que se entregó a sí mismo para que tú y yo fuéramos libres en este momento. Hay poder en el nombre de Jesús. La idolatría a la muerte. Muchas personas me han comentado y me dicen, ¿pero por qué la dejaste? Yo la dejé porque había una familia que estaba orando por mí. Mis padres, mis hermanos estaban clamando al Dios poderoso. Cuando la gente cristiana empiezan a orar, a clamar, a interceder por ti, la muerte no tiene poder. Porque hay un poder más grande y es el poder de Jesucristo. Que hasta la muerte sabe que hay poder en su nombre. Y cuando alguien está clamando, intercediendo por ti, ella no puede hacer nada, ni meterse. No tiene fuerte ni suerte. Porque lo único que está ahí es el poderoso de Israel. Que hasta los demonios tiemblan cuando está la presencia del todopoderoso. Hay poder en tu nombre, Señor. Y el Señor no le gusta la idolatría de la muerte. Ni tampoco a cualquier otro ídolo, ni santo. Al Señor, Él no le gusta nada de eso. Porque Él es un Dios celoso. Él quiere todo para Él, nada más. La gloria para Él. El amor para Él. La atención para Él. Lo que Él hace es para Él. Él vino a dar su vida por nosotros. Ningún santo, ninguna muerte la dio. El único que dio su vida en esa cruz fue Jesucristo. No la muerte. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en su nombre, Señor Jesucristo. Hay personas que me dicen que yo soy cristiano o creo en Dios, pero también le sirvo a la muerte. La palabra del Señor nos enseña que no puedes servirle a un amo porque al otro le vas a quedarle mal. No puedes quedarle bien a la muerte y quedarle bien a Dios cuando a Dios no le gusta la idolatría. Miramos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 6, versículo 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos? No dejen de engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Aquí la palabra del Señor nos dice claramente que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. O sea que un idólatra, una persona que se inclina, que le da culto, veneración a un ídolo, no va a poder ir al cielo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. No es palabra mía, es la palabra de Dios. Y toda la gente que dice que cree en Dios tiene que recibir la palabra de Dios como pura verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es verdad absoluta. Es verdad absoluta que no podemos refutar. Aquí Dios nos habla claramente quiénes son los que no van a heredar el reino de los cielos, ni van a tener salvación. Solo que se arrepientan. Esto es lo que el Señor nos habla en su palabra. Por eso tú que me estás escuchando ahorita, quiero decirte que fuera de Jesucristo no vas a tener libertad. Fuera de Jesucristo no vas a poder ir al cielo. Fuera de Jesucristo no vas a poder ser libres. Porque solo Jesucristo te puede hacer libre. A lo mejor te sientes triste, te sientes mal, te sientes vacío por dentro. Y tratas de llenar ese vacío con este ídolo de la muerte o a través de cosas materiales. Por ejemplo, alcohol, mujeres, hombres o no sé. Pero Jesucristo es el único que puede llenar tu corazón. Jesucristo es el único que puede hacer al hombre feliz. También la palabra del Señor nos enseña en Ezequiel 11, versículo 21, dice Más aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Nuestro Señor y Dios Todopoderoso, a Él no le gusta la idolatría. Él aborrece la idolatría. Mira, a lo mejor tú que me estás escuchando ahorita has escuchado gente que dice que Dios mandó a este ángel y que por eso se hizo de esta manera, porque se sintió solo al momento que Dios lo mandó a la décima plaga a que fuera el ángel de la muerte y después Él sintió con esa tarea que era la más difícil. Te han dicho esta historia, te han dicho muchas historias, te han dicho de seguro también que de antes los mayas seguían a este ídolo que era la muerte y que está bien, que no hay problema, que a Dios no le enoja, que a Dios no le molesta. Hasta te ponen a hacer una oración para hacer un pacto con la muerte. Si vemos nosotros, nos ponemos a pensar a Dios, odiala la idolatría. Tú no puedes invocar el nombre del Todopoderoso para hacer un pacto con el maligno. Hay poder en el nombre de Jesús. Ahora que tú me estás escuchando, que tengo tu atención en este momento, quiero decirte que Jesucristo se subió a esa cruz sabiendo que a través de su sacrificio perfecto tú ibas a recibir la salvación y la vida eterna. Salvación y vida eterna. Él en esa cruz tuvo el poder y la autoridad para bajarse. Dijo Jesús que Él pudo haber llamado dos legiones de ángeles para bajarse, pero a Él no quiso bajarse, no le importó bajarse porque Él tenía un plan. Él sabía que a través del sacrificio tú ibas a ser libre. Hoy en esta hora te digo que la muerte no te va a dejar nada bueno. Ningún ídolo, ningún santo te va a dejar nada bueno. Solo Jesucristo, el que dio su vida por ti en esa cruz. Y Él no le importó porque Él sabía que cada latigazo, cada golpe, cuando fue clavado en esa cruz, Él sabía que después tú ibas a venir a sus pies y reconocerlo y ser salvo a través de su sacrificio y resurrección en esa cruz que dio su vida por ti. Y su sangre fue derramada para que tú y yo hoy fuéramos salvos. Nada ni nadie se ha dado a sí mismo como Jesús lo hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó y dio a su único Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna, vida eterna que solo Jesús te ofrece. La muerte te ofrece cosas materiales, momentáneas, pero al final son muerte para ti, porque al final te llevarán al infierno, te mandarán a un lugar de tristeza que tú estarás solo en ese momento. A lo mejor te da cosas ahorita, pero después tú sabrás que todo eso que esa cosa te da, ese ídolo te da, esa disque muerte te da, al final va a ser destrucción para tu vida. Si tienes un familiar o un amigo que cree en este ídolo, te pido que tú te pongas enfrente a orar, a clamar, a interceder, porque hay poder en el nombre de Jesús. Si tú eres cristiano, no dejes de orar, ni de clamar, ni de interceder, por tu familiar o amigo que está metido en esto de la idolatría a la muerte, porque el enemigo quiere llevárselos, porque el enemigo está como el león rugiente, buscando y viendo a quién devorar. Pero tenemos nosotros al león verdadero de la tribu de Judá. El enemigo está como león, pero nosotros tenemos al verdadero león, al león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el Todopoderoso y no hay nada que lo pueda vencer, no hay nada que lo pueda destruir, porque Él es Todopoderoso, el Shaddai, el Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte, venció hasta el mismo infierno, no pudo sostener la gloria de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Tú que me estás escuchando, que tú has estado en esto, o que estás metido en esto, quiero decirte que esa muerte no te va a dejar nada, no te va a dar nada al final, te quiere llevarte a la destrucción de tu alma. Recuerda que estamos en un mundo que a lo mejor vivimos 70, 80 años a lo máximo, pero de aquí viene lo más importante, porque esta es la antesala de la eternidad. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Quieres pasarla ahí en ese lugar de tormento? ¿Es el lugar que fue hecho únicamente para los ángeles caídos, para el diablo y sus demonios? ¿O lo quieres pasar en ese lugar que dijo Jesús, que Él iba al Padre, y que Él te hará moradas para ti, y Él iba a hacer una morada para ti? Hoy es el momento que tú puedes dejar eso. Ponte de rodillas ahí donde estás y clama al Señor Jesucristo, dile ya no puedo más. Esta muerte no me lleva para ningún lado, al contrario, no me deja en paz. Ponte de rodillas, clama a Él, porque la palabra dice clama a mí, yo te responderé, dice el Señor Jesucristo hoy en esta hora. Clama a Él, pídele perdón, renuncia a ese pacto que hiciste con la muerte, y el Señor te va a hacer libre, libre. Si el hijos libertare, seréis verdaderamente libres, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Por las personas que van a escuchar este audio, Señor, este mensaje, te pido que sea de bendición para ellos, Padre. Te pido que tú los traigas a tu redención. Te pido que rompas toda cadena, todo yugo de la muerte, Padre. Que rompas, Señor, toda cadena, todo yugo, Señor, todo yugo del maligno, Padre. Tu presencia es grande en poder. Tu presencia es grande y poderosa. Tu Espíritu Santo es grande. Dice tu palabra, goza, tu Espíritu Santo se rompe el yugo del maligno, Padre. Hoy, en esta hora, te pido que rompas todo pacto de la muerte, todo pacto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a los libres, Señor, a los libres, que puedan reconocerte a ti como el único y suficiente Salvador. Tú que me escuchas, confiesa que el Señor Jesucristo es tú, tu Señor y Redentor. Reconoce lo que Él es, el Todopoderoso. Acéptalo en tu corazón. Acéptalo y di que tú renuncias. Hazlo audiblemente. Repíntelo con tu boca. Di que tú renuncias al pacto que hiciste con la muerte. Que tú quieres servir al único y suficiente Salvador. El único y suficiente Dios que tú necesitas, que es Jesucristo. Jesucristo, dilo. Confiesalo con tu boca. Que tú renuncias al pacto que hiciste con la muerte. Y hoy, recibe la salvación y vida eterna que Jesucristo tiene para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque yo sé que tu palabra jamás regresará vacía, Señor. Gracias, Señor, por las personas que van a escuchar este mensaje. Que yo sé que van a traer salvación. Van a traer libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Hay poder en el nombre de Jesús. A continuación.